Bienvenidos amigos, esto es JN Noticias, mi nombre es Ismael Soto, recuerden que en la página web de nuestro canal está en la parte inferior de sus pantallas, www.jn19televisión.com y que estamos en Movistar TV, canal 574, las 24 horas del día. Vámonos de inmediato con la información. El Cardenal Juan Luis Cipriani ha compartido un video en el que ofrece su reflexión personal sobre los valores y la democracia basado en la doctrina de la Iglesia Católica. Quiero conversar contigo de un punto que está en el compendio de doctrina social de la Iglesia, el número 407, que habla de los valores y la democracia. En estos tiempos escuchamos mucho sobre valores y a veces uno dice, bueno, pero ¿qué valores? ¿unos cuantos valores? Yo me atrevo a señalar unos pocos. La dignidad de la persona humana, que se inicia desde su concepción hasta su muerte natural. El valor que tiene la familia, en donde la persona nace y en donde se educa en la fe y en donde genera toda esa jerarquía de sus valores. La educación, el amor a su patria, a sus padres, el respeto. Son valores fundamentales. También tenemos ese valor del bien común. Hay que procurar que esos bienes que están repartidos por la tierra, que esos bienes materiales y espirituales, la educación, la salud, la libertad, esos bienes que conforman como la casa común, el bien común, son valores que deben estar inscritos en todo sistema democrático. Cuando no hay valores, cuando cada uno opina solamente por la mayoría, si la democracia es solo la mayoría, sin un consenso general sobre esos valores, entonces la democracia puede pasar a ser un totalitarismo, pierde su esencia, porque ya no está representando a esa naturaleza humana del ser libre, responsable, que viene al mundo, que tiene derecho a una educación, lleva a salud. Muchas veces escuchamos que el agnosticismo, Dios no me interesa, deja a Dios para otra época, no tiene espacio en esta discusión. Pero si Dios es tu creador, o en otros casos, el relativismo ético, todo es opinión, no hay verdad. Tenemos que rescatar en este planteamiento de la doctrina social, la responsabilidad de siempre buscar esa verdad objetiva, con esfuerzo. De esta manera habrá estabilidad, habrá progreso y realmente será un servicio el aspecto político, no será una imposición de la autoridad, sino un servicio a los demás. Así empezamos esta línea de reflexiones sobre la doctrina social. Que Dios los bendiga y que siempre ilumine sus pensamientos y sus acciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Casa de la Literatura cumple 10 años de efectiva labor. En este lugar, los lectores se encuentran acogidos y motivados para emprender un viaje imaginario hacia el universo de las letras. En la siguiente nota, conozca sobre el servicio que brinda este espacio. Vamos a celebrar los 10 años de la Casa de la Literatura peruana con una exposición interactiva que tiene tres momentos. Se llama Tu Voz en Casa y se va a activar en junio. De hecho, hace poco inauguramos la primera activación. En agosto y en octubre. Es un espacio de preguntas para saber qué brinda Casa de la Literatura a la experiencia de cada ciudadano como lector, como lector literario. Qué es lo que este lugar construye en la vida de cada persona y a su vez, cómo es que este lugar permite que la experiencia lectora, la experiencia literaria, la experiencia cultural de la gente que vive en Lima crezca o se diversifique o se desarrolle o le ocurra algo. La Casa de la Literatura tiene salas de lectura especializadas en literatura con mediadores que atienden a los lectores, que los reciben, que los ayudan a encaminarse en su camino lector. Tiene también exposiciones temporales y una exposición permanente abiertas al público, abiertas además con programas específicos para las escuelas de acuerdo a las edades, a los grados de los escolares, abiertas también para las familias y para el público en general. Tenemos además un programa muy diverso de fin de semana, de música, teatro, narración oral. Y bueno, hay programas especiales como el mapa literario que actualmente sale a recorrer el centro de Lima en base a la vida y la obra de Manuel González Prada. El truequetón, que es un momento, en algunos momentos en el año en el que nos reunimos para intercambiar libros entre lectores. Todos los programas que hay aquí en Casa de la Literatura Peruana son gratuitos para las escuelas en particular. Hay un sistema de reservas en web que solo requiere cierta anticipación y para participar en cualquier otra cosa solo es preciso venir. La ubicación es muy céntrica, estamos a una cuadra de la Plaza de Armas en el Gironancas, en la antigua estación de trenes de Lima. La fiscal Giovanna Amori ha realizado un allanamiento a la vivienda de la ex primera dama de la Nación, Nadine Heredia, como parte de las investigaciones que se siguen desde el Ministerio Público en su contra. Esto sucedió debido a los nuevos indicios ofrecidos por las declaraciones de testigos protegidos que la vinculan con altos funcionarios de la empresa brasileña Odebrecht. Tenemos declaraciones de testigos protegidos, colaboradores, que la vinculan en conversaciones con los altos funcionarios de Odebrecht. ¿Y si no hablas de la expresión de Humala? Por su investidura no podemos investigarlo, es la que haría la Nación. ¿Qué sería la decisión de la presidenta de Ollanta Humala? Son 26 inmuebles para precisarle, hay terceros afectados, entre ellos estudios jurídicos, que ahorita nos estamos dirigiendo para verificar el avance de Odebrecht, Odebrecht, Odebrecht y Dama. ¿Por cuánto tiempo no se puede investigar? Hasta que concluyan los cinco años de su inmunidad. ¿Esa investigación lo tiene la Fiscalía de la Nación? ¿Se está tomando disposición en esa investigación los abogados que lo han mencionado? Estamos viabilizando las diligencias, se están desarrollando con normalidad. ¿Se está tomando en consideración los nuevos elementos de comisión que se ha dado sobre los aportes? Todo se está indagando, ¿no? En invierno, los niños están expuestos a fuertes enfermedades respiratorias. Es por eso que el Ministerio de Salud recuerda la importancia de cumplir con las vacunas. En esta época del año, las enfermedades a las vías respiratorias suelen incrementarse, siendo una de las enfermedades más peligrosas la neumonía. La neumonía es un proceso infeccioso que puede ser viral o puede ser bacteriano. En caso sea viral, requiere medidas generales. En caso sea bacteriano, las medidas generales y además la administración de un antibiótico, el cual debe ser administrado en un establecimiento de salud a una dosis apropiada, porque de lo contrario tampoco va a tener resultados. Es importante identificar los síntomas de la neumonía. Primero, tenemos que ver que el niño respira rápido. Si esto se va a asociar a fiebre, está hipoactivo, ya no juega como antes, pues yo rápidamente debo acudir al establecimiento de salud. Nosotros tenemos la tendencia a aplicarnos mucho, a cerrar esa ventana, las puertas, para evitar las corrientes de aire. Al hacer eso, promueve mayor contagio. Muchos padres de familia suelen tener esa costumbre de aplicarles sustancias dolorosas, como el eucalipto, hacerle vaporizaciones a los niños, exponerlos incluso al humo. Debemos evitar lo que no esté demostrado. Es mejor que lo vea el médico. El Ministerio de Salud recomienda que todos los niños y niñas menores de 5 años, adultos mayores de 60 y mujeres gestantes sean vacunados contra la neumonía. Cumple con el Calendario Nacional de Vacunación. Vámonos con otra información que ha sido publicada por el diario Gestión. Petro Perú ha informado hoy que nuevamente el oleoducto norperuano ha sido objeto de un acto delincuencial que ha ocasionado un derrame de petróleo a la altura del kilómetro 371 más 737 del tramo 2 del ONP, el oleoducto norperuano, en la comunidad de Tayunza, provincia de Bagua, región Amazonas. Esto cerca de Río Nieva. En dicho sector, la tubería se encuentra expuesta con cruce aéreo. El evento fue detectado esta mañana a las 6 y 38, activando Petro Perú de inmediato un plan de contingencia, desplazándose a la zona un equipo técnico especializado para ejecutar los trabajos de contención y reparación de tuberías. Esperemos que este trabajo se haga lo más pronto posible y se dé con los autores de estos atentados, que lo único que hacen es perjudicar más a la propia región, a la propia zona y sobre todo a la naturaleza en nuestro país. Hacemos una pausa, volvemos con más información para ustedes. Muy bien, vámonos con una información que ha sido publicada hoy por el diario La República. Fuerza Popular ha reafirmado, según el titular de La República, blindaje a Pedro Chávarri en comisión permanente. Con votos de Fuerza Popular se han rechazado los pedidos de reconsideración para que las acusaciones contra Pedro Chávarri por encubrimiento real y personal vuelvan a ser debatidos o incluidos en el informe. Evalúan denuncia, no, ya no la evalúan, ya decidieron. Y de esa manera, Pedro Gonzalo Chávarri no tendrá que afrontar nuevamente esta situación en la comisión permanente ni en el Congreso de la República y la denuncia tampoco se puede hacer fuera del Parlamento Nacional. Información que llegaba en el diario La República. En tanto, les cuento que la medicina Bamba Mata es el nombre de la campaña médica que ha lanzado la DIGEMIT para regular la venta de medicinas. Adquirir medicamentos en lugares informales podría traer serios problemas. Son engañosos y fácil de confundir. Les ponen precios bajos y ofrecen el mismo resultado. Cuidado, estos medicamentos falsos podrían afectar la salud e incluso hasta producir la muerte. Por ello, es importante informarse bien al adquirir un medicamento. La medicina Bamba Mata y así lo advierte la nueva campaña de DIGEMIT. Son campañas periódicas que nosotros realizamos a nivel de todo el país. Tenemos varias campañas que como Ministerio de Salud realizamos para protección de la salud de la población. ¿Qué nos interesa? Que la población tenga conocimiento, que tiene que tener cuidado de su salud. En este caso, hay problemas porque la población está comprando medicamentos en sitios no adecuados. Está comprando en ferias, está comprando en puestos en donde los productos no son adecuadamente conservados. Y cuando decimos no autorizados, son porque, por un lado, no son, digamos, productos hechos con las garantías que establecen las normas y las leyes. Y por otro lado, su expendio también se da en condiciones no apropiadas. Son productos que ofrecen milagros, desde cremas hasta pastillas y jarabes. Pero, ¿cómo saber si son bamba? Verifique el registro sanitario y compre en lugares autorizados. El rótulo, las letras del producto tienen que ser nítidas, claras. ¿Cómo hacen un producto falsificado? Mire cómo está la disposición de las letras, está como cortada por arriba, no está centrada. El original tiene una línea de bisección al centro que es casi, no se nota mucho. Pero, el falso no tiene, ¿no?, una línea de bisección. O sea, tiene una letra, P, y en la otra cara tiene una letra AS, ese es el original. El falso no tiene ninguna letra, los bordes son irregulares, el color varía, incluso el tamaño. Que no tengan borrones, que no tengan adulteraciones, que no tengan sticker, que esté cumpliendo información, porque eso también puede estar orientado al hecho de que quieren vender un producto por otro. Decirles también que un riesgo importante es la automedicación, ¿no es cierto?, que no tenga, digamos, receta médica, ¿no?, y además el expendio también libre que a veces hacen las farmacias, ¿no? Va uno libremente y pide un medicamento y sin receta lo venden, o te venden. Entonces, todo eso tenemos que ir regulando y eso significa conciencia del ciudadano. Solo entre 2017 y 2018 se destruyeron 37 toneladas de medicamentos incautados en operativos, todos fraudulentos. No se deje sorprender y recuerde, la medicina bamba mata. El Vaticano ha presentado un libro que narra el pontificado que viene realizando Jorge Mario Bergoglio. Juan Vicente Bo, reconocido vaticanista, es el autor de 33 claves del Papa Francisco y explica los entretelones de los años más difíciles vividos hasta ahora por el pontífice argentino. Juan Vicente Bo es uno de los vaticanistas de más experiencia en Roma. Ha seguido de cerca el día a día de los últimos tres papas y antes trabajó en Bruselas y Nueva York informando sobre la ONU y la OTAN. En su libro, 33 claves del Papa Francisco, los años duros, explica los entresijos del periodo más difícil del pontificado, el que va entre el 2017 y el 2019. Una fase marcada especialmente por los nuevos escándalos de abuso sexual que emergieron en Chile y Estados Unidos. La segunda medida tomada por el Papa fue convocar a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo a Roma para exigirles tres puntos. Transparencia en la gestión de los abusos, que rindan cuentas de su gestión a los católicos y a las autoridades públicas y que las denuncias de abuso tengan un puesto prioritario en su agenda. La insistencia en estos tres puntos no tiene precedentes. Hubo una época en que el escándalo era descubrir que habían sucedido estos hechos lamentables. En los momentos en que vivimos, el escándalo es el encubrimiento de los abusos que ha habido. Y mientras eso no se corte, no volveremos a la normalidad. Juan Vicente Bó explica en su libro que en los llamados años duros de este pontificado no han faltado las campañas organizadas contra Francisco desde el exterior de la Iglesia. Ha habido agresiones externas contra el Papa Francisco en buena parte provenientes de intereses económicos de Estados Unidos a los que no gusta ni su línea ecológica de la eudato sí, porque las empresas carboneras siguen agrediéndole. A otros no les gusta su condena a los fondos de inversión. A otras empresas no les gusta su nueva doctrina de la paz justa en su institución de la guerra justa. En 33 claves del Papa Francisco no solo se ofrece una radiografía de los seis años de pontificado, sino las ideas que ayuden a entender los años que están por venir. En Europa se ha ordenado el cierre del mayor centro para migrantes ubicado al este de Sicilia, en Italia. Los motivos son diversos y materia de investigación. El mayor campamento para migrantes de Europa fue cerrado oficialmente el martes en Mineo, al este de Sicilia. Su gran detractor, el ministro del Interior italiano Matteo Salvini, participó en el evento, que se produjo luego del traslado de los últimos migrantes hacia otra estructura. Era una promesa que le hice a los sicilianos y a los italianos. El mayor centro de migrantes de Europa, un negocio que costaba decenas de millones de euros y se había convertido en una base para la mafia nigeriana, para el despacho de drogas, prostitución, hurtos, asaltos, agresiones, violencia. Pero no todos están felices con su clausura. Massimiliano Terazzi, un psicólogo que trabajó en el centro por nueve años, se siente desolado. Siento rabia porque soy uno de los trabajadores más antiguos aquí. El centro se fundó con mucha expectativa y con mucha esperanza. Crecimos profesionalmente. Pudimos desarrollar una experiencia que pocas personas en el mundo tienen la oportunidad de realizar. El campamento, instalado en una antigua base militar estadounidense, alojaba por meses y hasta años a los refugiados que pedían asilo a Italia. Mineo llegó a hospedar en julio de 2014 a más de 4.000 personas, pero luego su población disminuyó gradualmente hasta unos 150. Varias investigaciones judiciales por corrupción han sido abiertas, incluso contra el exalcalde de Mineo y el exdirector del centro. Se investigan irregularidades en la adjudicación de contratos y en la creación de falsos recibos para inflar los gastos debido a que a cada migrante el Estado adjudica una suma diaria, que termina en buena parte en otras manos. Y el 9 de julio de este año se celebran 100 años de la coronación de la Virgen de Rosario de Chiquinquirá como reina y patrona de Colombia. Por esa ocasión, el Papa Francisco ha designado un enviado especial al Cardenal Raimundo Damaceno Asís, arzobispo de mérito de Aparecida, para que esté presente durante las celebraciones que suponemos son grandes en el hermano país de Colombia. Sobre la importancia que tiene el modelo de la Virgen de Chiquinquirá para el pueblo colombiano, hay mucha información en el artículo que ha publicado hoy Vatican News. Están todos cordialmente invitados a leerla. Y la Universidad Veritas, que se encuentra en Nigeria, es un ambicioso proyecto promovido por los obispos de este lugar. Además de ofrecer formación académica, este centro nació hace 10 años con un propósito muy especial que conocerán enseguida. El Padre Valentine es profesor en la Universidad Veritas de Nigeria, en Abuja, un ambicioso proyecto promovido por los obispos del país. Además de ofrecer formación académica, este centro nació hace 10 años con un claro propósito. Los obispos quisieron que los alumnos reciban formación no solo académica, sino también moral para que nuestros jóvenes sean útiles para la sociedad. Y es que Nigeria ocupa el puesto 148 de 180 en el último índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional. La corrupción lastra el desarrollo de un país rico en materias primas como el petróleo y con casi 23 millones de jóvenes en edad de trabajar. También la violencia a la de grupos como Boko Haram se suma a la de los pastores Fulani. El Padre Valentine explica que en este centro ya la han sufrido. Yo mismo y el vicerretor nos vimos obligados a llamar a los cuerpos de seguridad para echar de la universidad a un grupo de ellos porque no podíamos ni acercarnos. Los Fulani han estado implicados en muchos asesinatos. A veces incluso atacan cuando saben que no eres musulmán como ellos, sino cristiano, o cuando les dices que no tienen derecho a ocupar tu territorio. Por eso la prioridad del centro es proteger la vida de los estudiantes. La universidad busca fondos para colocar una valla alrededor de sus terrenos para evitar más ataques. Son medidas de seguridad que también se adoptan en muchas parroquias. Muchos sacerdotes han contratado servicios de seguridad para proteger a los fieles que acuden el domingo a misa. Aún en las situaciones más desesperadas, la fe sigue siendo fuerte, aunque eso no impida que muchas practiquen su fe con miedo. Además de los pastores Fulani, también Boko Haram sigue muy activo en Nigeria, pese a que el gobierno haya decretado su derrota técnica. El grupo terrorista no solo actúa en este país, también ha extendido sus tentáculos hasta los países limítrofes como Camerún, Chad y recientemente Níger. Y el Santo Padre visita la Curia General de los Jesuitas al acercarse la fiesta de su fundador San Ignacio de Loyola. El pasado domingo 7 de julio, el Papa Francisco se dirigió de forma privada a la Curia General de los Jesuitas en Roma. Así lo ha informado el director ad interim de la oficina de prensa de la Santa Sede. Hay que recordar que el Santo Padre tiene formación jesuita, por eso, de alguna manera, está espiritualmente ligado con la Compañía de Jesús. Durante su visita, el Santo Padre almorzó con el prepósito general de la Compañía de Jesús, el Padre Arturo Sosa y con los hermanos jesuitas. Y ahora nos vamos con otra información. Conozca los siete templos más importantes de Roma. Se trata de una peregrinación por los lugares más simbólicos de la Ciudad Eterna. Bautizada como la Ruta de las Siete Iglesias, en esta peregrinación de 25 kilómetros se visitan las cuatro grandes basílicas de Roma. San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo y Santa María la Mayor. Pasando por las iglesias de la Santa Cruz, San Lorenzo y San Sebastián. En definitiva, los siete templos más importantes de la Ciudad Eterna. El Padre Simone, del Oratorio de San Felipe Neri, explica cómo este santo decidió impulsar esta ruta como una alternativa diferente a las fiestas del Carnaval. San Felipe Neri retoma esta peregrinación a mediados del siglo XVI y la hace famosa. Rescató el elemento penitencial, la oración al Espíritu Santo y la petición de perdón por los propios pecados. Además supo darle un toque de alegría y humor transformando esta peregrinación en un viaje festivo de peregrinación. Este mapa muestra la ruta trazada por San Felipe, quien la inició solo. Cada año se fueron sumando más peregrinos, hasta llegar a 6.000 participantes durante el pontificado de Pío IV. En esta visita a las siete iglesias participaban personas de todas las clases sociales, de todas las procedencias, ricos o pobres, cardenales, gente del pueblo y príncipes. Desde 1575, quienes hacen la ruta de las siete iglesias pueden ganar una indulgencia plenaria si cumplen los requisitos habituales. El padre Simone y otros sacerdotes del oratorio de San Felipe Neri convocan cada año una peregrinación nocturna en torno al 26 de mayo. Fiesta del Santo. Los padres del oratorio acompañamos a los peregrinos en esta visita a las siete iglesias. Nos hacemos cargo de las catequesis, la formación y las meditaciones sobre las virtudes y la vida cristiana. La peregrinación es nocturna para evitar el bullicio y caos de Roma que inunda la ciudad durante el día e impide moverse con facilidad. Al hacerlo de noche, también se busca crear un ambiente más recogido para rezar. A este encuentro acuden alrededor de unas 850 personas. Aviso importante, presten mucha atención amigos televidentes porque se invita a todos a la jornada de evangelización y sanación que este domingo 14 de julio realizará el padre Manuel Rodríguez. Junto al sacerdote argentino, el padre Gustavo Camut, que será un día especialmente dedicado a la evangelización. Reiteramos, todos están cordialmente invitados este domingo 14 de julio en el Coliseo del Colegio Claretiano. Si ustedes quieren tener mayor información, pueden llamar a nuestro canal o pueden visitar nuestra página web www.jn19televisión.com Reiteramos, el evento será el domingo 14 de julio en el Coliseo del Colegio Claretiano. Bien amigos, hasta aquí la información. Como siempre, gracias por su preferencia. Nos reencontramos, Dios mediante, mañana con más, pero sigan en JN19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!